Mil, mil, uff, mil seiscientos, no, mil seiscientos cuarenta, de la primera música de nuestros hermanos afroamericanos ya, que en esa condición de esclavitud no podían hablar, no los dejaban hablar, pero se daban cuenta de que cuando trabajaban y cantaban, trabajaban mejor y podían realizar mucho más los trabajos y bueno, los hermanos afroamericanos comenzaron astutamente a comunicarse cantando y se preguntaban cosas cantando, así que así nacieron los primeros negros espíritus al que hablan sobre la esclavitud, pero también la esclavitud que es el pecado. Bueno, vamos a cantar un negros espíritu, ¿algunos de ustedes saben inglés? Yo sé. Bien, eso es bueno porque nuestro inglés tampoco no es muy bueno, así que vamos a darle todo el cariño. Mi hermana está de estuda, está de estuda, no va a pillar. Nuestro inglés es un poco... Es británico. Japonés. ¡Gracias! 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 No, cantaban ese estilo, se comunicaban así. Era la única manera y, bueno, sonaba mucho mejor que nosotros. La verdad, dentro de estos 53 años que ustedes han experimentado de mensaje, nosotros también experimentamos el día domingo, el día domingo había un programa radial. A las 10 de la mañana, se llamaba... La Voz de la Esperanza. ¿Qué tal se le hace la voz? No, ya siempre lo mismo, después se burlan de mí. ¿Qué es la voz? No, 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 no. Había un programa radial donde había un hombre, un locutor, un locutor, y hablaba y anunciaba. Mejor hazlo. Con esa voz que tiene. La Voz de la Esperanza. Bueno, algo mucho más bonito que eso. Sonaba en la mañana a las 10, con ustedes la Voz de la Esperanza. Son de trupetas que anuncian, anuncian, anuncian. Cristo muy pronto. A ver, mi cantante soy yo. A la batalla con nuestro... Y de repente sonaba... Y era el momento donde aparecía la canción de los hermanos del rey. ¿Se acuerdan? Oiga, vamos a intentar recordar algunos pedacitos de esos momentos. ¿Les parece? Amén. 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 Al cielo nada me faltará De las buenas nuevas se te habla Al cielo voy si yo Al cielo voy si yo Al cielo voy si yo voy Con mi Jesús se te moran Amén Vamos a buscar un canto donde el bajo Eso es bonito esas partes Cuando el bajo está Otro bajo Por la mañana Tú mi caro guía buen Señor Por la mañana Tú mi caro guía buen Señor Para tu día me voy a alistar Señor Señor Porque tú mi caro guía buen Señor Para tu día me voy a alistar Señor 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 Tú mi caro guía buen Señor Tú mi caro guía buen Señor Por la mañana Tú mi caro guía buen Señor Mi buen Señor Amén 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 Vamos a cantar un canto que apenas más contemporáneo Yo sé que a algunos jóvenes también les gustan los cantos un poco más alegres Haga bien Y este dice Yo también Tú sabes que yo era la tierra nueva Si yo era la tierra nueva Quieres venir Si yo era la tierra nueva Si yo era la tierra nueva Quieres venir ¿Sabes qué? Yo era mi amado Cristo Quieres venir Yo era mi amado Cristo Si yo era la tierra nueva Mi amado Cristo Quieres venir ¿Tú sabes qué? En la mesa de santos Cédale Si En la mesa de santos Quieres venir Si En la mesa de santos Quieres venir Si yo era la tierra nueva Pero mi amado Cristo Quieres venir Pero mi amado Cristo Quieres venir Quieres venir ¿Tú verás que con ropas blancas Eres salero Si Con vestido de impi y blanco Quieres venir Si Que con ropas blancas Estaré Si yo era la tierra nueva Pero mi amado Cristo Quieres venir Si yo era la tierra nueva Quieres venir 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 debes venir, debes venir Gracias por ver el video